A ver, suelta eso, suelta ¿La vas a llevar tú? ¿La vas a llevar tú? ¿Que va a decir por donde no debe? Ay, qué manía He encontrado algo Un nuevo juguete ¿Qué te estás chupireteando? No, ¿otro palo? Ah, el mismo ¿El mismo palo? Ay, señor No, 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 no y